Venga, 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 chicos, ojo, se te escucha perfecto, vale, ahora sí, ahora todo capturado desde Playstation 5, ahora, chicos, agarraos los penes. Venga, venga, a ver, bueno, mmm, no lo sé. Vale, ya sé lo que es. ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia puta, Lano! ¡Hostia puta, qué gráfico! Te vas a morir, Hawks. ¡Joder! ¡No lo he dicho, tío! ¡Vámonos! ¡Hostia, no me lo esperaba, tío! Te lo juro que no me lo esperaba. Esto ya está corriendo, ¿eh? En la máquina. Esto ya está corriendo en la máquina. ¡La acaba de ver! ¡La acaba de ver, sí! ¡Sí, tío! ¡Vamos, Mayforales! ¡Joder, macho! ¡Cómo pita esto, tú! ¡Madre mía, tío! ¡Qué grafiquitos, eh! ¡Mirad el negrico! ¡Black Lives Matter, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedazo de Spider! ¡Esperma en Miles Morales! ¡Big Ranger! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Inzombia! ¡Holiday 2020! ¡No puede ser! ¡What the fuck! ¡Estaba ahí agrito y no me da cuenta! ¡Es una expansión! ¡Con la consola! ¡No, no, no!